Top 5. Las mejores mochilas Amazon Basics del mercado. Recientemente compré la mochila Lenovo Casual para equipos portátiles de 39,6 cm, 15,6, V210 en color negro carbón, y estoy muy contento con ella. La mochila tiene un diseño elegante y minimalista, pero al mismo tiempo cuenta con suficiente espacio para llevar mi portátil y otros accesorios. Además, tiene un compartimento acolchado que protege mi portátil de golpes y rasguños. La mochila es muy cómoda de llevar, gracias a sus correas de hombro ajustables y acolchadas. En definitiva, recomiendo esta mochila a cualquier persona que necesite llevar su portátil de un lugar a otro. Me compré la mochila anti-robos XA y estoy muy satisfecho con ella. Es impermeable, lo cual es genial porque me da tranquilidad al viajar, ya que no importa si llueve o nieva, mis pertenencias están a salvo. El puerto de carga USB que tiene en el exterior es bastante útil para poder cargar mi teléfono móvil sin tener que sacarlo de la mochila. Además, tiene suficiente espacio para una laptop de 15.6 pulgadas y otros objetos personales. Definitivamente la recomiendo. Esta mochila ligera plegable de Amazon Basics es el complemento perfecto para cualquier viaje. Su tamaño compacto hace que sea fácil de guardar cuando no se utiliza, pero suficientemente amplia cuando se necesita transportar objetos personales durante el día. El material resistente y duradero garantiza su uso a largo plazo y su cómodo acolchado en los hombros hace que sea fácil de llevar. Es la solución ideal para viajes de fin de semana o simplemente para el día a día. Recomiendo altamente esta mochila. Acabo de adquirir la mochila Amazon Basics Adventure para mi portátil de 17 pulgadas y es genial. La calidad de sus materiales es impresionante y su diseño es muy ergonómico, lo que la hace muy cómoda para llevar en la espalda durante mucho tiempo. Además, cuenta con varios compartimentos donde puedo guardar mi portátil, cargador, cuadernos y otros objetos personales. Definitivamente recomiendo este producto a cualquiera que necesite una mochila resistente y práctica para transportar su portátil. Muy satisfecho con mi compra. Como fotógrafo aficionado, esta mochila para cámara profesional DSLR y ordenador ha sido una excelente adición a mi equipo. El poliéster 840D impermeable de alta densidad proporciona una excelente protección contra la lluvia, el polvo y otros elementos externos. Además, tiene mucho espacio para guardar mi cámara, objetivos, baterías y diferentes accesorios. Incluso hay un compartimento acolchado para mi ordenador portátil. La mochila es cómoda de llevar incluso cuando está completamente cargada. En resumen, recomiendo encarecidamente la mochila Amazon Basics para cualquier fotógrafo que necesite un lugar seguro y cómodo para almacenar y transportar su equipo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.